Así es, Nicolás, muy buenos días. Efectivamente, nuevamente, las losas protegen a la población de un desborde se han visto destruidas. Son aproximadamente 25 losas de unos 50 metros de largo que han sido dañadas. Y justamente vamos a hablar con el decano del Colegio de Ingenieros, Hermes Lasamora, para que nos dé más detalles al respecto. Amigo, para exitosa, cuéntenos los daños que se me ocasionó por estas losas destruidas. Bueno, en principio, lo que nosotros conocemos, de acuerdo a la inspección que hemos venido a realizar, es que el agua ha ingresado al talud y lo está erosionando a través del lavado de finos. Y esto origina que empiecen a ceder las losas, empieza a ceder todo. Y si no actuamos de manera inmediata, el agua va a seguir entrando al talud y pasará al otro lado, seguramente. Entonces, ante una gran avenida que se acerca, definitivamente lo que habría que hacer es actuar rápido. Ahora, ¿qué cosa podríamos hacer si el agua está alta, ahorita, en este momento? Quizá evitar que el agua siga lavando los finos. De repente, pues a través de un proceso que quizá con un geotextil haríamos que el agua ingrese, pero que no saque nada. Podría ser, ¿no? Como de repente, como lo que se ha hecho en el tramo 1. Y luego esperará que bajen las lluvias. Ahora, ¿quién nos dice que van a bajar las lluvias? Yo no sé, el Cenami, ¿cuánto anunciará? Pues que van a paralizar. Entonces, nosotros como colegio de ingenieros lo que haríamos, lo que vamos a hacer es un panel forum donde vamos a invitar a principales especialistas, no solamente de Piura, nacional y de nivel internacional para analizar tres cosas que nos preocupan. Una, las defensas ribereñas, para darle tranquilidad a la población. Número dos, la represa Puechos. Y número tres, el dique del Bajo Chira. Esas tres cosas las vamos a analizar. Vamos a invitar al gobierno regional, a la empresa, supervisión, a todos, al Colegio de Ingenieros a nivel nacional. Vamos a invitar a nuestros pares de nivel internacional. Vamos a ver expertos en todo. Así es, Nicolás, esta es la información en estos momentos. El decano del Colegio de Ingenieros Hermes Zamora también está indicando que va a elevar un informe y que está pidiendo en este caso la intervención de la Contraloría. Una obra millonaria, Nicolás, que lamentablemente está haciendo agua por todos lados, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 del río Piura, Nicolás.